Si mi cabeza no vuelve a pensar Dejala tranquila por una vez Si mis pulmones me piden reventar Quizá no perdamos gran cosa Mientras exista un olor diferente Mientras encuentre algún nuevo sabor Mientras exista un olor diferente Mientras encuentre algún nuevo sabor De cuerpo presente quiero tenerte Sabré pulsar el preciso botón Bolas de fuego que suben y bajan Son tus caderas una buena razón Mientras exista un olor diferente Mientras encuentre algún nuevo sabor Mientras exista un olor diferente Mientras encuentre algún nuevo sabor Mientras quede color Olvido mi nombre y apellido Ya siento el aliento de la percusión El tam-tam de la sangre encendida Acompasa el latido del corazón Mientras exista un olor diferente Mientras encuentre algún nuevo sabor Mientras exista un olor diferente Mientras encuentre algún nuevo sabor Mientras exista un olor diferente Mientras quede color Prefiero que pase de largo La tumba es un trago amargo Aún quiero seguir luchando Mientras quede color Mientras quede color Mientras exista un olor diferente Mientras exista un olor diferente Mientras encuentre algún nuevo sabor Mientras exista un olor diferente Mientras encuentre algún nuevo sabor Mientras quede color 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 Gracias por ver el video